¡Suscríbete al canal! Así que van a ocupar un cartón o bueno dos Voy a estar ocupando este aro que es sobrante de listón Si no tienen esto, pues puede ser otro aro que tengan en su casa por ahí Y también una que voy a hacer con las tapitas del aro, también las voy a reciclar Tengo estas dos, pero si no tienen esto, pues igual puede ser un cartón, lo cortan en circulatilla Estos son los que vamos a estar ocupando, tengo mi pegamento de silicona caliente Tengo pegamento de barra, marcador, lápiz, tijeras, regla, silicón Estas cosas las voy a estar reciclando, ustedes pueden usar, como siempre les digo, pueden reemplazar cualquier cosa Y para decorar pueden usar lo que ustedes quieran Yo en este caso voy a usar papel decorativo, pistones, foaming, tengo un animalito de estos de plástico ¿Cómo ni es? ¡Y empecemos! Ok, para la primera vamos a estar agarrando lo que viene siendo un cartón De hecho necesitamos dos, pero en uno vamos a estar haciendo un diseño De la forma que lo queramos, yo en este caso voy a hacer un tipo diamante Y ya que lo tengo así, voy a cortarlo y voy a cortar otro igual Listo, y ya que lo tenemos, voy a estar agarrando el papel este y los voy a estar forrando los dos por separado Listo, y ya que lo tenemos, voy a cortar otro igual Listo, y así ya tenemos los dos pedazos Y bueno, ya que los tengo así, voy a estar poniendo un listón Porque así ya tenemos donde lo vamos a colgar Así que voy a estar pegando este así y luego ya pego este así Y ya tiene donde colgarse Listo Y ahora voy a agarrar de este listón y le voy a poner así cruzado Y bueno, de este lado como verán me quedó pegamento así Entonces este es el lado que voy a utilizar porque así lo puedo tapar y ya quedan los dos lados bien Entonces lo que voy a hacer es que voy a estar pegando este detallito aquí Y voy a agarrar este listón y lo voy a pegar todo alrededor de esta manera Así va a quedar Ok, entonces para la segunda decoración o para la segunda esfera Voy a estar utilizando las tapitas estas que vienen en los rollos de listón Y como tengo dos de diferente tamaño Voy a estar cortando esta a que sea del tamaño de esta Porque necesito dos del mismo tamaño Ya las tengo del mismo tamaño las dos Y lo que voy a estar haciendo es que las voy a estar pegando de esta manera Y las voy a forrar con papel de los dos lados Ahora las voy a forrar de los dos lados con papel decorativo Y ahora voy a agarrar una calcomanilla de estas y se la voy a estar pegando aquí Esto, voy a estar agarrando matchpatch y le voy a poner todo encima Listo, ya que está completamente seco voy a estar agarrando pegamento y glitter Y voy a estarle poniendo todo alrededor para hacer como un arito brilloso Y listo, así va a quedar Y vamos con la siguiente Ok, para esta siguiente esfera voy a estar ocupando el rollo de un listón O de un paquete de listón Voy a estar quitando toda esta parte hasta quedarme con el puro aro Y lo tengo ya, ahora voy a agarrar un desarmador pequeño Pueden utilizar un clavito, cualquier cosa, algo con pico Y voy a estar haciendo un agujerito en esta parte Se me hace más fácil ir con un desarmador porque tiene estos como piquitos así Es más fácil de que entre Con mucho cuidado, ahí está Ahí tenemos ya esa parte Ahora voy a agarrar un hilo Y con el mismo desarmador me voy a ayudar a meterlo Introducirlo ahí para que quede un piquito así hacia afuera Como un lero Ahora ya como vieron ya está, ya lo metí Ya tiene donde colgarse Y esto simplemente lo pegué por la parte de abajo Para que no se vaya a salir Ok, ahora voy a agarrar un cartón Y voy a estar dibujando la orilla Para que necesito un círculo del mismo tamaño que el aro este Así que voy a estar haciendo un círculo Porque este va a ir pegado hacia la parte de atrás Así que voy a cortar esto con mis tijeras Listo Ahora voy a agarrar lo que es la pintura blanca Y voy a estar pintando la parte de dentro de aquí Y esta parte también Ok, y ya que están secos Voy a agarrar mi pegamento y brillo Y voy a estar poniendo brillo en este Y brillo en este Pero en este voy a poner nada más hasta por aquí Porque aquí voy a poner algo más Así que no me hace falta poner aquí Entonces voy a dejar nada más un espacio sin brillo Lo demás va a tener brillo todo acá Y brillo este Listo Ahí están los dos Y bueno, ahora esperamos a que sequen Ok, ahora voy a estar agarrando este tape decorativo Y lo voy a estar pegando todo alrededor Así Para decorar la orilla Listo, y bueno Ahí queda ya toda la orilla Ahora voy a estar agarrando estas estrellitas Y le voy a estar pegando en esta parte Y ya estáis 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 más en verde y le voy a pegar aquí con el pegamento así ahora voy a agarrar listón de este y le voy a poner en la parte de enfrente y en la parte de atrás, nada más pegado con silicón y listo, así queda ya con esto aquí y bueno, ahora voy a estar agarrando este animalito y lo voy a pegar aquí y listo mis hermosas, así van a quedar los tres a mí la verdad me encantaron y bueno pues como verán los tres son completamente diferentes con cosas que podríamos tener la mayoría en casa yo sé que algunas cosas son materiales de manualidades pero si no las tienen exactamente como yo las usé pueden reemplazarlas con cualquier cosa que ustedes tengan y les van a quedar súper bonitos espero que les haya gustado este video si te gusta no dejes de suscribirte, comentar, dar like déjenme saber si quieres que siga haciendo más videos de estos y déjenme saber cuál fue su favorito yo en esta ocasión, wow, qué difícil porque me gustaron todos pero creo que el de en medio a pesar de que es el más sencillo, me encantó creo que los colores combinan perfectamente y no sé, me gustó muchísimo los quiero y hasta la próxima bye mis hermosos chau chau